Y disfrutando, Bailando es una canción, pienso que es una canción de para toda la vida y es una canción que se va a quedar. Gracias a Bailando, nosotros vamos a seguir bailando. Bailando, bailando. Yo me voy en mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Le enseñan esta canción a Enrique, de acuerdo a la canción que teníamos hace un año guardado. Métete en YouTube y mira a los cubanos. Mira a los cubanos lo que hicieron la canción. Y entonces yo estaba en la joya con el grupo de gira. Y... ¿Te has hecho una llamada? Y me llamó por teléfono y me dijo, yo soy Enrique Iglesias, yo le cogí porque pensé que me estaban corriendo la máquina. Y de ahí hablamos, trabamos la parte de él, lo hizo bien, con tremenda calidad y ya después, cuando vimos el resultado completo, la canción quedó perfectamente bien. Los Billboard Music Awards 2015, el domingo 17 de mayo. Hola Latinoamérica, somos gente de zona. Y estás viendo TNT.